Bienvenidos a Corazón Contento. En esta video receta les traigo la gelatina de gansito que les encanta a los niños. Congela los gansitos una hora antes de que empieces a preparar tu gelatina, para que estén firmes y no se desbaraten. En agua fría hidrata la grenetina en forma de lluvia, es decir, que no caiga de golpe. Reserva. Picúa la leche, la leche evaporada, la leche condensada al gusto. Añade el chocolate en polvo. Recuerda que el chocolate en polvo es sin azúcar. Agrega 3 gotas de colorante rojo y 3 gotas de colorante negro. Esto es opcional, solo es para resaltar el color. Calienta la grenetina hidratada en el microondas por 25 o 30 segundos. Depende de la potencia de tu microondas. Esto es para que quede líquida. Agrégala a la licuadora y licúa nuevamente. Vierte la tercera parte de la mezcla en un molde engrasado y refrigera por 25 minutos. Pasado ese tiempo, acomoda los gancitos sobre la gelatina semicuajada y agrega más de lo licuado, hasta la mitad de los gancitos y llévalo a refrigerar nuevamente por 30 minutos. Esto es para que los gancitos queden fijos. Si agregáramos toda la mezcla, los gancitos flotarían. Cuando pasen los 30 minutos, agrega el resto de la mezcla y refrigera por al menos 4 horas, o de preferencia toda la noche. Desmolda y adorna con granillos de chocolate. Que la disfrutes con tus pequeños. Hasta la próxima receta. Tu amiga, Leigh. ¡Gracias!